Buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? ¿Se acuerdan que hoy iba a empezar el Marauder, no? Que de hecho empezó el Marauder en España, en Europa. De hecho, estuve jugando unas horitas y me desconecté, me fui a almorzar. Y al volver me encontré con que ya no había Marauder. Y después me vengo acá a revisar y me encuentro con esto, ¿sí? Aquí encontramos la fax, va, la fax del anuncio, donde anunciaban que empezaba el 13 de abril y terminaba el 17. Y a continuación, ¿qué desactivaron el acontecimiento los días de Marauder, sí? Lo desactivaron en los servidores europeos debido a un fallo en la ventana de anuncios del acontecimiento. En la carta náutica, no se puede mover dicha ventana, ¿sí? El evento finalizará a las 18.45, a las 18.45. Hora local del servidor, de los servidores europeos. Y no comenzará en los servidores latinos. Así que chicos, no sé qué hacer. Modifico el título que le puse al video de ayer, no lo modifico y pongo el video este en las tarjetitas del final. Ustedes decían, ¿y por qué a mí no me afectaba, por ejemplo, el tema de que no se pudiera mover la ventanita de las cartas náuticas? Pero sí me afectaba la tosecita. No me afectaba por lo siguiente, ¿sí? Porque yo le pongo acá la ventanita, ¿sí? O sea, como veremos. Bueno, o la tengo acá en la esquinita esta, o en la cuenta grande la tengo acá, ¿sí? Así que, como que... No me afecta en absoluto. Eso es más, de hecho, como estaremos viendo, acá vemos que había conseguido el logro verdugo, el logro revienta blindajes, y el logro vampiro. Pero, bueno, al parecer nos quedaremos con esos logros únicamente. Lo que sí veo de bueno, es que ahora al menos me voy a poder seguir enfocando en los diseños, ¿sí? Va, diseños. En conseguir además... Y cristales. Lo malo, es que como les voy a mostrar ahora, compré como, no sé si dos, o dos o tres millones de luminosas, porque dije, bueno, vamos a aprovechar. Y gasté bastantes perlas. Pero bueno, como sabemos, en la fisura las recuperé las perlas a largo plazo, así que, no pasará nada. Solamente será cuestión de andar comprando directamente las balas, las otras balas. Las rompecorazones para hacer fragatas, ¿sí? Así que, bueno, chicos, lo siento por los que juegan en servidores europeos, pero no vamos, no van a tener... Ni siquiera un ratito de marauder o puntos de batalla adicional por hundir, ¿sí? Acá los tuvimos, de hecho, vieron que estuve hundiendo algún otro pollito, porque tenía los logros esos ahí tiraditos. Así que nada, aprovechen para tratar de conseguir almas, por lo que queda de evento, que quedan cuatro días y un poquito más, ¿sí? No es mucho, pero yo voy a tratar de conseguir 1200 almas malditas más mínimo y otras 600 almas radiantes. Ya si consigo eso, me considero más que satisfecho. Igual me parece que tendría que conseguir un poquitito más para asegurar beneficios. Pero, en fin. Así que, bueno, chicos, redondeando, servidores europeos tuvimos un rato de marauder. Se nos canceló. Y servidores americanos ni siquiera lo van a ver. Así que, les aviso eso. Si compraron luminosas, recuerden, haciendo la fisura todos los días, las recuperan las perlas. Si son pequeñitos. Y si son grandes, también las recuperan haciendo fisura todos los días. Así que no se preocupen. ¿Sí? Ahora sí, sin más que decir. Ah, aprovecho. Ah, no, hoy es lunes. No se preocupen que hoy es lunes, ¿sí? Pero mañana martes van a gastar, o sea, mañana martes cuando entren por primera vez a la fisura, no van a obtener perlas. Y van a obtener monedas de fisura. Acuérdense de eso, como cada martes. ¿Sí? ¿Por qué lo recalco? Porque hay bastante gente que me pregunta, estoy haciendo las oleas de la fisura y no me dan perlas, como te dan a vos. ¿Por qué? Y es por eso, porque cada martes, ¿ven? La temporada termina en 16 horas y 36 minutos, ¿correcto? Bueno. Cuando se acaba este tiempo, empieza de vuelta. Y cuando empieza de vuelta, ¿qué es lo que pasa? Exactamente. Tienen que hacer la primera entrada y después a partir de la segunda ya obtienen perlas. ¿Correcto? Bueno chicos, no los entretengo más. Yo voy a ir a hacer la fisura, que estarán viendo que me cuesta un emblema entrar. Y nada, nos vemos en otra oportunidad, ¿sí? A ver qué es lo que pasa con el tema este del día de Marauder. ¿Lo pondrán? ¿No lo pondrán? Yo igual les dejo en la descripción del video el enlace que nos lleva a este post, ¿sí? Sin más que decir, nos estamos viendo y disculpen una vez más por el videíto corto. Sí, 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 sí.